¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al variadito de noticias. Hay mucho que contar acerca de cómo están las cosas hoy referentes al mundo del fútbol y esto empieza ya. Antes de comenzar te puedes suscribir al canal aquí debajo, recuérdalo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hoy el Real Madrid regresó a los entrenamientos. El equipo de Zinedine Zidane con entrenamientos individuales volvió al trabajo en el día de hoy en la ciudad deportiva de Valdebebas. Zidane pues un poco supervisó toda esta sesión y en definitiva los futbolistas del Real Madrid que se pusieron ya manos a la obra para volver a la competición. Después del entrenamiento Thibaut Courtois atendió a Televisión Española y quiso puntualizar sus palabras acerca de esa entrevista sobre quién merecía ser campeón. Cuando dijo que el Barça realmente no se merecería ser campeón, que sería injusto que le dieran el título de Liga al equipo culé. Esto ha querido puntualizar Thibaut Courtois aclarando sus declaraciones. En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la Liga. Para mí una Liga se juega a los partidos que tenemos que jugar. Es una temporada completa y aún así ahora que eran 11 partidos y yo creo que o juegas todo y hay un campeón o en medio no se puede parar. Yo creo que eso no sería justo en casos extremos como por ejemplo Liverpool que está ganando de 25 puntos o en París que están de 15 y la Liga lo decir así, bueno, se podría entender. Pero yo creo que nosotros estamos en plena lucha con el Barça para el título y entonces que se proclama pues para mí no sería justo porque yo soy uno que piensa que hay que jugar toda la Liga y no tres cuartos. Lo que comenta Courtois es que él no dijo que el Real Madrid debía ser campeón sino que el Barça no sería justo que lo fuera. Que fue un poco lo que dijo Courtois porque él espera ganar esta Liga si finalmente se disputan los partidos cosa que parece que será así. Comenta Courtois que en las 11 jornadas que quedan cree que pueden darle cazar al Barcelona y finalmente alzarse con el título de Liga. Recordemos que el Real Madrid está dos puntos por debajo del Barça en la clasificación. También sigue entrenando hoy Atlético de Madrid. Héctor Herrera, futbolista mexicano, ha hablado así acerca de la decisión del equipo colchonero en el día de hoy. Lo que más nos gusta es jugar a la pelota y de una manera que lo podemos hacer es entrenando y bueno también contento por otra parte porque es un claro ejemplo de que las cosas van mejorando y que poco a poco y paso a paso vamos a volver a la normalidad, no esa que tanto se desea. Son las palabras de Héctor Herrera. Lo dicho, la Liga Española pues preparándose para volver. Comentó ayer Javier Tebas en el partidazo de Vamos que intentará que fuera ese 12 de junio. De momento no hay fecha confirmada. La Premier League también se pone manos a la obra para intentar regresar. El gobierno británico ha dado el ok al regreso al fútbol inglés. Y de momento la Premier, se lo ha comentado hoy su presidente, pues está poniéndose manos a la obra para regresar a la competición. Dice que si puede volver el 9 de junio, pues que sería perfecto para ellos, que cuanto antes mejor. De momento el 1 de junio es la primera fecha que se baraja para ese regreso de la Premier, pero quizás sería un poco precipitado. Así pues por supuesto se preparan para ese regreso también del fútbol inglés, que no se queda atrás en toda esta situación. Hay que comentar que hoy por ejemplo, Hígalo, futbolista del Manchester United, ha sido visto entrenando en un parque. Imágenes que ha compartido diferentes medios de comunicación inglés. Hígalo que sigue con su futuro en el aire, recordemos que costaría en torno a 20 millones de euros al Manchester United. Si se queda con él, de momento pues parece que no esté interesada en pagar tanto por el delantero nigeriano, que regresaría al Sangai Senua para iniciar el campeonato chino finalmente en el mes de julio. Parece que los planes del United pasan por otro lado. Y es que comenta hoy Tessan que el futbolista que querría fichar al United sería Carlos Vinicius, delantero brasileño, que juega en el Benfica. Se estima más o menos una salida por en torno a los 40 millones de euros para fichar a un futbolista que le ha hecho muy bien en el Benfica. Lleva 20 goles en 33 partidos entre todas las competiciones. Buen nivel de este delantero brasileño de 25 años que parece que interesa más al United que Hígalo, que tiene ya sus 30 años. Tiene mejor futuro, cuesta el doble, pero eso sí, Carlos Vinicius parece que convence al Manchester United. Buscando nuevos refuerzos en la liga portuguesa, ya buscó en el pasado mes de enero a Bruno Fernández. Si el Manchester City, más que un fichaje, tiene un nuevo equipo bajo el City Football Group, el grupo que tiene varios clubes a lo largo del mundo. Recordemos que este holding de clubes de fútbol tiene al Manchester City, al New York City, al Melbourne City, al Yokohama Marinos, al Atlético Torque, equipo uruguayo, al Sichuan Ginu y también tiene al Girona y al Mumbai City. Ahora también ha comprado al Lomel. El Lomel belga es uno de estos equipos que pertenecen a la misma empresa que el Manchester City, a City Football Group. Lo ha comunicado hoy el equipo a través de su página web. En definitiva, incorpora a este equipo dentro de este holding para sobre todo buscar jóvenes talentos en el fútbol belga, repartidos cada vez en más y más países. Tessani y Daily Mail también hablan hoy acerca de Gareth Bale. Su futuro sigue estando en el aire. Tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022 y lo cierto es que las hurracas le querrían para este nuevo proyecto si finalmente se concreta esa venta al Fondo Árabe que tanto tiempo llevamos hablando de él. Esta semana podría concretarse esa venta por parte del equipo, por parte del Nukasel. Y en definitiva, pues parece ser que el futuro de Gareth Bale pasaría por la incorporación a este nuevo proyecto. Suena interesante, parece que puede ser Pochettino Alegri el entrenador. Se le relaciona con bastantes jugadores a este equipo, como el caso de Filipe Coutinho. Así que veremos. A ver. Además hay que hablar acerca del Chelsea, que quiere fichar a Dries Mertens. Sabemos que se producirán salidas en el ataque del Chelsea este próximo verano. Jugadores como Willian o Pedro Rodríguez acaban contrato y parece ser que el futbolista que el nombre propio que buscarían fichar sería precisamente Mertens, futbolista del Nápoles, que llegaría a este Chelsea. Lo curioso es que Mertens también interesa a otros equipos, como el Inter de Milán, que le querían lugar de Alexis Sánchez. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Sky Sport también habla que el Arsenal cuenta con la venta de Henrique Mkhitaryan, en el cual se marcharía por 15 millones de libras, unos 17 millones de euros más o menos, rumbo a la Roma. Está cedo en el equipo romano y parece que finalmente la Roma se quedará a este futbolista por un precio bastante bien. Considero yo que en Guitaren es un futbolista que tiene un futuro en la Roma. En definitiva no es un precio demasiado elevado. Además está en busca otro fichaje, la Roma, como es el caso de Gravenberts. Lo comenta hoy Corriere de lo Sport. La Roma pendiente al futuro de este mediocampista de tan solo 17 años del Ajax de Amsterdam. Sigue sin renovar su contrato con el equipo Ajaciet, que acaba en el año 2021. Y la Roma, pendiente de su situación, le quería fichar para reforzar su mediocampo. Un futbolista con mucho futuro. La Roma ya se llevó del Ajax a Justin Kluberts y ahora quiere llevarse a Ryan Gravenberts. Gran jugador, a mí personalmente me gusta mucho. Tiene un futuro bastante prometedor. La Serie A, por cierto, regresará el 18 de mayo a los entrenamientos en grupo. Lo ha confirmado hoy el presidente de la Federación Italiana. Por lo tanto, se pone ya manos a la obra. La Juventud ya lleva días entrenando con esos tres entrenamientos individuales. Dybal ha vuelto a entrenar en el día de hoy. También hemos visto a los porteros, por supuesto que sí, trabajar. En imágenes que ha compartido hoy la propia Juventud de Turín. Que sigue esperando que pase la cuarentena de Cristiano Ronaldo y también de De Ligt. Que tiene que ser 15 días. Justamente podrán volver cuando regresen los entrenamientos en grupo el próximo día 18 de mayo. Y también siguen esperando a Rabiot e Higuaín. De Higuaín se ha conocido que de momento tiene unos cuantos días de permiso para volver más tarde. Mientras que Rabiot espera que se reincorpore ya. Se habla de cierta rebeldía por parte del futbolista francés. Veremos a ver si finalmente se reincorpora a tiempo o qué sucede. Tutu Sport también habla de la Juventud de Turín en busca de truques en el próximo mercado. Hablando de un truque que ente de Miral por Aguar. Por lo menos que se habría planteado al Olympique de Lyon hacer este intercambio de jugadores. Si el Lyon no lo vería con muy buenos ojos porque quieren dinero por Aguar. Aceptarían que entrara de Miral en la operación. Pero también algo de dinero. Cosa que la Juventud no lo ha hecho tampoco de todo gracia. Por lo tanto, este truque pierde un poco de fuelle. Además, tampoco de Miral. Según comenta Tutu Sport, está por la labor de marcharse a Lyon. Así que la cosa finalmente parece que no avanza como debería. Siguen trabajando quizá en negocios con otros equipos. Como es el caso, por ejemplo, del FC Barcelona. Como ya hemos comentado por aquí. En más de una ocasión con ese Artur Portpianic y demás. Además, también se habla mucho acerca de Sandro Tonali. De su futuro. Y comenta hoy Sky Sport Italia. Que el futuro de Sandro Tonali pasaría por el Inter de Milán. Finalmente, este mediocampista italiano tan prometedor del Brescia. Que tiene tan solo 20 años. Acabaría jugando para el equipo de Antonio Conte. Según comenta Sky Sport. El Inter le quiere. Y Tonali quiere seguir su carrera en Italia. Y ve el Inter como el equipo quizá. Pues con más opciones para jugar. Con más opciones para seguir creciendo a las órdenes de Antonio Conte. Por lo tanto, parece que el futuro de Tonali pasaría por el Inter de Milán. Quizá es un equipo bastante poblado en ese mediocampo. Habrá que ver también este fichaje de Tonali. Y si finalmente se concreta por parte del Inter. Que parece que es el equipo que tiene más avanzada esa contratación. Pues seguramente implica que a lo mejor el Inter deja salir alguna pieza importante. Ya sea Icardi. Que se le relaciona con el PSG. O ya sea sobre todo Lautaro Martínez. Con esta posible salida al Barça. A ver, vamos a ver qué pasa con Sandro Tonali. Ibrahimovic ya está en Italia. Regresado ya de Suecia para Milán. Y bueno, en efecto. Tendrá que estar 15 días también de 40 días antes de regresar a los entramientos. Con el resto de sus compañeros. Ibrahimovic lleva ya tiempo entrenándose con el Hamarvi en Suecia. Sin ningún tipo de problema. Ha hablado del director deportivo del Hamarvi en la prensa sueca. Ha comentado que existen posibilidades de que el propio Ibrahimovic juegue la próxima campaña para el Hamarvi. Que lógicamente es complicado y es pronto para hacer especulaciones. Pero bueno, que le gusta la idea de que Ibrahimovic finalmente regrese a Suecia para jugar en un equipo como es el Hamarvi. Del que le pertenece el 25% de sus acciones después de adquirirlas el verano pasado. Puede ser un buen destino para Ibrahimovic. Y finalmente no siguen este nuevo Milán que se está planificando. Por lo menos habla mucho acerca de la posible llegada de Ralf Ragnik. Y quizá por sus planes no pase que siga el propio Zlatan Ibrahimovic. El fútbol alemán también se prepara para volver. No solamente en primera y segunda división este fin de semana. Sino que también para el próximo día 26 de mayo regresará la tercera división alemana. Y también la Bundesliga femenina. También han puesto el 4 de julio en la fecha de la final de Copa. Por lo tanto en el fútbol alemán la cosa se reanuda con cierta normalidad. Pero las competiciones de momento están poco a poco preparándose para regresar. Y además también comentamos que la Liga Danesa ha comentado y que vuelve el día 28 de mayo. Por lo tanto más ligas europeas preparándose para regresar en este mes de mayo. Se une también a la Bundesliga, la Liga Danesa, la Superliga. Y esto es un poco lo que ha pasado referente al mundo del fútbol. Así bien hoy este variedito de noticias. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjala abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete. Para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente vídeo. Chao, chao, sed feliz.